No haga endulzamientos en el siguiente caso, cuando su ex no sienta ya nada por usted, se haya desconectado completamente y no siente amor ni tiene un sentimiento positivo, sino que su ex rechaza completamente su contacto porque no ama más, porque no quiere volver a su lado, porque ha cerrado el circuito. Otra cosa es distinta si su ex la rechaza pero todavía siente. Ahí sí se puede hacer un endulzamiento, pero no haga un endulzamiento si su ex la sacó completamente fuera de su sistema, cortó la conexión, no ama más, no quiere más, nada con usted, sino se va a desilusionar, si no va a sufrir, si no la va a pasar mal. Bueno, el endulzamiento, la magia blanca tiene que ser hecha cuando la otra persona todavía siente, todavía le sucede algo, todavía tiene pensamiento positivo, todavía tiene algún anhelo, alguna esperanza de poder volver, a pesar de estar enojada o enojado, ¿no? Porque un ex puede estar enojado con uno, puede rechazarlo a uno, pero por dentro puede sentir todavía amor, por ejemplo. Ahora, si la persona ya se desconectó emocionalmente, psicológicamente, no hay amor, no hay sentimiento, es más, está con otra persona, la magia blanca que tú hagas, la otra persona la va a rechazar porque la va a recibir como si fuera, digamos, a ver si me explico de una manera clara, va a ser como un ataque. A ver si se entiende el siguiente ejemplo, si tú no amas más a alguien, no lo quieres más en tu vida, y la persona te llama por teléfono para decirte te amo, tú dices, bueno, ok, pero se terminó, cortas el teléfono. La persona te llama al otro día y al otro día y te llama 40 veces más, eso es acoso. Entonces va a llegar un momento donde tu reacción es mal. Más te llama, más rechazas a la persona. Por eso mismo lo intento explicar de una manera fácil para que se comprenda. Si tú haces magia blanca a una persona que no quiere saber de ti, que no te ama, que no siente nada por ti, que no está conectada a ti, que ha decidido cerrar el ciclo, esa persona más te va a rechazar a pesar de que tú hagas magia blanca. Porque eso se va a sentir como un ataque psíquico, como un acoso. El que lo entiende, lo entiende, el que no lo entiende, no lo entiende. Entonces, ¿para qué sirve la magia? La magia no puede poner el amor donde el amor no está. La magia es propiciatoria, la magia sirve para activar energías, pero no podemos poner el amor en una persona que no te ama, que ha tomado la decisión de no estar contigo y que ya no siente nada positivo por ti. Entonces ahí sirve la magia negra. La magia negra no sirve en ningún caso. La magia negra va a volver para atrás y usted se va a joder su vida. Sí, pero los amarres solucionan estos problemas. Los amarres no arreglan nada. Los amarres solucionan el bolsillo de los brujos porque los llenan de dinero con gente mensa que paga cosas que no sirven para nada, solamente para perjudicarse a sí mismas. Entonces, ¿cómo saber si todavía una ex o un ex siente cosa por ti? Yo tengo videos donde explico técnicas sin brujo, sin tarot, sin astrólogo, sin vidente, sin yaman. Usted mismo lo puede chequear, pero requiere pensar. Si está muy desarmonizado, desarmonizado y cuesta pensar, hay que dar con brujos honestos. Usted tiene que ser sincera, sincero, contar la situación. El brujo tiene que sentir la situación y decir, ¿se puede hacer algo? No se puede hacer nada. Pero si no se puede hacer nada, hay que decirlo. Después, si la persona lo entiende bien, si no lo entiende, siempre va a haber otro brujo dispuesto a trabajar y a ofrecer algún tipo de servicio. Y si él no se puede hacer nada, por más que haga 10 trabajos con 10 brujos distintos, no va a conseguir nada. Porque no podemos obligar a una persona a amar. Eso ya deja de ser amor. Eso ya es algo tóxico, algo de muy baja vibración. Entonces, si usted está vibrando en ese nivel, primero que todo, sea que su ex vuelve o no vuelve a su vida, si usted quiere obligar, si usted quiere dominar, si todavía tiene oportunidad con su ex, lo que tiene que hacer es usted cambiar la vibración, cambiar la frecuencia de vibración y las emociones y hacer un trabajo de sanación. Si no, la va a arruinar, si no, la va a joder.